¡Órale! Vamos a comer. Ahora vamos a destellinar muy rico. Yo creo que es una de las memelas. Y además, pedimos dos picaditas especiales. Pero esas memelas son de las dos salsas, de la salsa roja y la salsa verde. Mika está cambiando a la bebé porque tiene mucho calor. Porque estaba en su pijama desde la mañana. Y los otros mayores, los dos mayores, están en la escuela. Pues las abandonamos en la escuela. Esta mañana estoy comiendo picaditas con bistec, quesillo y chorizo. ¿Lincon? ¿Lincon? ¿Se están ayudando? Sí. Muy bien. ¿Dásela a Connie? ¿Como allí? Ajá. Sí, allí. Ajá, en los cuatro. ¿Lincon? Mira, alguien necesita tu ayuda. Aquí. Sí, coloca la cinta ahí. ¿Lincon? Este polo ahí. Acá. Ajá. Perfecto, gracias. Ya. ¿Lincon? Préstate. La otra. ¿Qué estás en la otra? La otra. Estamos preparándonos para la noche mexicana. Aquí en nuestro barrio. Así se refiere a las iglesias nuestras. Están por todo el mundo. Pero si estás en una región, en un lugar, para los vecindarios en esa área se llama barrio. Y en este barrio, hoy en la noche, vamos a celebrar, en vez del próximo fin de semana, vamos a celebrar la independencia de México con nuestros hermanos que asisten en la iglesia aquí. ¡Qué padre! A ver, este, los niños se están preparando para una escena, una obra de teatro o algo así. No sé exactamente cuáles son sus papeles que van a jugar, pero Kansas es una flor y Lincoln es un búho, un animalito. Y están preparando ahora todo, haciendo las preparaciones. Creo que, este, ya los dije, pero hoy en nuestra iglesia vamos a tener una actividad, una función para celebrar las fiestas patrias de México. Este, están en el barrio de, bueno, en una de las capillas de nuestra iglesia. La iglesia, la iglesia se llama la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Aquí están algunos de los participantes en la presentación. Hola. Este, entonces, les voy a dar un pequeño recorrido. Este, lo más importante son los baños. Ahí están, para los hombrecitos, las damas, ¿no? Este, está bien, no hay nadie ahí. Hola, hola. Este, y todos están en los colores para celebrar las fiestas patrias. Uy, la águila, la comida. ¿Quiénes saben? La más importante son las hermanas. Pero la cosa, la segunda más importante es la comida. Por eso yo voy por la comida. Están preparando ahora la comida. Ya huele riquísimo. Estamos para comer. Este, y hay mucha gente aquí afuera. ¡Ay, Lincoln! ¿Quieres saludar a la cámara? Oye, osito. ¿Es lo que hacen los búhos? ¿No? Muy bien. Muy bien. Y ahora les muestro... ¡Ay! Perdón, perdón. ¿Cómo estás? Ahora les muestro el salón principal. Es la sala sacramental. Por los domingos tomamos la Santa Cena. Es como la comunión para los católicos. Están practicando sus gritos. Es un grito peruano, pero la hermana va a practicar un poco más. Hola, hola. Ok, ya están empezando. Vamos a empezar. Entonces, yo creo que van a empezar con una oración. Entonces, voy a dejar de grabar por el momento, pero luego grabo más. ¡Chao! ¡Bien! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Bien! ¡Ahí baila! ¡Bien! ¡Let me see you jump! Brinca 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 Ahí va Stansi Lincoln Vino Vino ¡Pero ábrelas! ¡Pero ábrelas! ¡Pero ábrelas! ¡No, no, no, no! Y repiente en su centro, la tierra, a su dono, mi eterno cañón. Señor, patria, tus cielos y olivas, de la paz, de la cante divina, que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Señor, patria, tus cielos y olivas, de la cante divina, y repiente en su centro, la tierra, a su dono, mi eterno cañón. Y repiente en su centro, la tierra, a su dono, mi eterno cañón. Y repiente en su centro, la tierra, a su dono, mi eterno cañón. Y repiente en su centro, la tierra, a su dono, mi eterno cañón. Deja. Dejo. Deja. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a prestarle atención, por favor. Héroes de la Independencia Desde que México fue conquistado por el gran Cortés y sus soldados, los mexicanos habían anhelado verse libres y nunca humillados. La tierra mexicana se iba poblando de una raza nueva y muy diferente. Esa raza que hoy ya estaba deseando ver un país libre e independiente. Hombres y mujeres se reunían a conspiración contra los esclavizadores. Ahí solamente admitían a los contrarios de los españoles. Doña José Cautista Domínguez, aunque mujer, la principal penduradora y en Querétaro o en donde fuera, siempre era la honorable corregidora. También asistía a aquellas reuniones un triollo, el capitán Ignacio Allende, enlistado en el regimiento de dragones que España tenía en San Miguel el Grande. Muchos cayeron y otros se unieron en los sueños que México idealizaba. Aunque los exorgentes lo vencieron, ya la libertad comenzada estaba. Lo ahora a los héroes caídos, Hidalgo, Allende, Aldama, Abasoro, fueron los primeros caudillos que con su muerte lograron su fama. Ellos iniciaron la independencia mexicana y otros terminaron tan ardua labor. Ahora la tierra libre y soberana recuerda a sus héroes con honor. Viva Hidalgo, Viva Morelos, Viva, Viva La Corregidora, Viva, Viva Allende, Viva, Viva Masolo, Viva, Viva México, Viva, Viva México, Viva, Viva, Viva México, Viva. Viva Viejo, Viva, 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 Viva. La historia mexicana es muy importante, pero la comida mexicana es aún... Bueno, yo no diría más importante, pero es muy importante también, ocupa un lugar muy importante. Ahí está las chulupas... ¿Verdad? ¿Dónde va la pila? A ver, ¿ah, perdón? ¿A detrás de quién voy? Sí, son ricos. Miren esta fila. ¡Uy, qué tan grande! Están sirviendo elotes ricos. Ahí están los hermanos. Se supone que saben preparar los elotes. No, es cierto. De hecho, yo no sé por qué yo no estoy ayudando, pero... Están sirviendo pozole y todo. Están sirviendo. ¿Te gusta ese elote? Claro, Marín. Que sean muy felices, les entregamos por ahí también. ¿Qué van a hacer, Lincoln? Explícame. Jugar. Vamos a jugar. ¡Ah! Buena explicación. Muchas gracias. Muy detallada, eh. Saltando en un solo pie. Saltando en un solo pie, así. Con cuidado. Un solo pie. Un solo pie. Un lado. Un lado. Un lado. Un lado. Un lado. Lo trae asi. ¿Dónde estamos, chicos? En un fiesta. ¿En una fiesta para qué? En una fiesta de... Fiesta de México. Fiestas de México. ¡Ahí viene la música! También para todos los que se encuentran actualmente aquí en México. En verdad fue increíble pasar un rato con ustedes y convivir ahí en las capillas y también en las fiestas con mis hermanos. Fue increíble también ver a mis hijos y ser testigo de la inocencia antes de que se corrupten por la sociedad, por la vida, por las noticias, por los políticos y a veces por las escuelas. Ver la inocencia de esos niños bailando y conviviendo con otros niños aquí en México, en Puebla. Esto es un testimonio grande yo creo para mí de que en verdad somos todos iguales en el mundo. O sea, no importa si nos encontramos en Alemania o en Francia o en Chino o en África, en alguno de sus muchos países o en los Estados Unidos o en México. En verdad tenemos mucho más en común que tenemos que nos diferencias. Me explico. O sea, es increíble. Yo creo que todos nosotros tenemos metas en la vida. No queremos estar bajo la opresión de otra nación ni de otra gente. Todos queremos una vida buena para nuestros hijos y es lo que yo estoy notando y he notado y voy a notar más que somos más similares que diferentes. No importa lo que digan nuestros políticos o el presidente de los Estados Unidos, ni el presidente de México, ni el presidente de China. Somos más similares que somos diferentes. Esto es lo que digo y lo voy a repetir. Y eso es increíble porque en verdad la humanidad no tiene fronteras. La hermandad no tiene fronteras. Y eso es lo que noté anoche en las fiestas patrias aquí en México. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Espero que ustedes se queden en el canal. Si no lo han hecho, favor de suscribirse porque voy a seguir subiendo videos. Entonces, hasta la próxima semana, hasta el próximo video. Que les vaya muy bonito. Felices fiestas patrias. Feliz día de independencia aquí en México. Y hasta luego. Chao. Chao.